En el marco de la celebración del Día del Abuelo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Delegación Tlaxcala finalizó este jueves 28 de agosto las actividades de la Semana del Adulto Mayor. La responsable del módulo gerontológico-geriátrico, Alma Hernández González, sostuvo que el objetivo fue ofrecer a los derechohabientes con más de 60 años de edad actividades para el autocuidado de la salud y de sana convivencia. Se dio una plática acerca de lo que es la historia de la Basílica de Ocotlán. Se entregaron a 14 pacientes sobre su control metabólico. Ellos cursan con enfermedades crónico-degenerativas, pero son pacientes muy bien controlados. Se citan pacientes cada dos meses y acuden a su consulta. Llevan apego al tratamiento, medidas higiénico-dietéticas y de acuerdo a esto se les realiza laboratorios y están dentro de los parámetros aceptables. Siendo un grupo vulnerable, Hernández González aseguró que es importante brindar cada dos meses atención médica para conocer sus niveles de glucosa, hipertensión o para evitar otras complicaciones. El envejecimiento se divide en dos partes, envejecimiento usual y el envejecimiento patológico. Entonces, dependiendo de eso, hablemos de un envejecimiento usual o exitoso. Entonces, aún así, estamos pendientes de él porque su consulta es cada dos meses. El control es para todos. Sean envejecimiento exitoso, patológico o usual, el control es cada dos meses. Porque no sabemos en qué momento pueden tener alguna alteración. Al mes, más de 700 adultos mayores acuden al módulo gerontológico-geriátrico de la Unidad de Medicina Familiar en Tizatlán, donde les brindan atención integral. Se les realiza de entrada una prueba que se llama tamizaje. Posteriormente, ahí se ve el entorno psicosocial en el que ellos cursan. Posteriormente, y de acuerdo a eso, se les realiza una escala de valoración. Dependiendo de cómo se encuentre en el momento, si cursa con alguna depresión, con alguna enfermedad crónico-degenerativa o alguna otra. Posteriormente, pasan a la consulta y de acuerdo a acá se les realiza lo que es una historia clínica integral. Del 25 al 28 de agosto, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Tlaxcala, promovió estilos de vida para mejorar el estado de salud de la población longeva. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.